Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar una tarde más aquí en Training Tools. Gracias a CaixaBandualiza y a FP Innovación. Hoy tenemos el placer de estar con Lucía Miralles en el taller de resolución de conflictos. Lucía es directora gerente de Lambda, mentora estratégica y entrenadora en comunicación profesional, además de ser especialista en recursos humanos y organización. En este taller aprenderemos técnicas de resolución de conflictos para poder establecer unas relaciones sanas y duraderas. Así que bueno, Lucía, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias Alba, muchas gracias Javier y gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Bueno, os voy a pedir un pequeño favor, si buenamente os parece adecuado, porque todos somos docentes, soy profesora de la universidad, he dado clase en FP, soy hija de profesores, creo que tengo una cierta proximidad con el tema de la educación y a mí me encantaría que hoy tengamos una experiencia. Y para tener una experiencia tenemos que tener interacción. Soy una total defensora de los soportes digitales, nos permite conectarnos, personas muy distintas y muy distantes en el espacio, pero es bueno llegar al máximo nivel de conexión. Por ejemplo, mi sugerencia es que activéis la pantalla. Básicamente porque me estáis viendo a mí, pero yo no os veo a vosotros, y entonces tengo la sensación de estar hablando a una pared. Y como todos soy docente, sabéis lo que sería estar dándole clase a cámaras en negro o a personas que te están dando la espalda. Eso es bastante complicado. Así es que si tenéis a bien, sería fantástico que activaréis vuestra cámara. Otra idea es que si estáis utilizando un ordenador, le deis a la tecla escape o a F11 y arriba a la derecha os aparecerá un botón que pone vista. Mi sugerencia es que elijáis vista de galería, porque es bueno que tengáis conciencia de que esto es un encuentro presencial, insisto, presencial. Damos por hecho de que todos somos personas, personas que estamos físicamente en algún lugar del mundo, conectadas digitalmente. No somos avatares. Y si hay personas que han conectado el ordenador y se han ido a fumar o a hablar por teléfono o a comer o a atender otra cosa, entonces no es la experiencia en la que nos estamos queriendo interactuar. Y ya digo, como docentes, eso forma mucho parte de nuestra interrelación. A veces creemos que lo digital es peor y no es peor. Es sencillamente que lo usamos de una manera inadecuada. Deciros que podéis utilizar el chat para hablar con Alba si necesitáis cualquier cosa, pero si lo que queréis es interaccionar con el sistema, pues para mí es mucho más interesante que levantéis la mano si tenéis la cámara la vuestra y si no en reacciones levantéis la mano y os daremos la palabra. Bueno, antes de empezar lo que sería mi intercambio de experiencias, porque es eso lo que pretendo hacer, intercambiar con vosotros reflexiones, me gustaría que le dedicáramos cinco minutitos a un pequeño juego por aquello de que son las cuatro de la tarde, las cinco de la tarde, es una hora complicada y a veces parece que no, pero el uso de la tecnología de una manera divertida es una manera de generar un buen enlace. Ahí tenéis una pantalla, voy a poner la que necesito para que con vuestro teléfono escaneéis SQR. Cuando lo escaneéis no os pasará nada, aparecerá una pantalla blanca que dice esperando instrucciones, porque todavía no está activado el sistema. Si queréis hacerme saber que estáis conectados, pues le dais al corazoncito o a la manita y empezarán a aparecer flases de que hay personas conectadas con el sistema. No es un examen, no es una prueba de nada, es sencillamente conocernos y conocer sobre todo qué pensamos sobre todo esto. Bueno, y hay varias personas que se están conectando, fenomenal. Voy a dar un poquito de tiempo, porque como no os veo, no puedo saberlo, pero ahora mismo hay como cuatro personas conectadas al sistema, somos más. Así es que es muy sencillito, cogeis un teléfono, la función de cámara y al darle al escáner directamente dice ir a Mentimeter, vamos a Mentimeter y seguro que más de uno ya lo ha usado como material didáctico, es una herramienta muy al alcance y a nivel didáctico se utiliza prácticamente a diario. Tenemos como a cinco personas al menos enganchadas, entiendo que los demás no saben, no pueden, no quieren, no tengo muy claro. Avanzamos para no perder mucho más tiempo. Bueno, pues las personas que están participando en el Mentimeter, ahora ya sí que les va a salir una pregunta. En vuestro teléfono os aparece más o menos esto. Entonces, la primera es sencillamente conocer cuáles de las opciones que os hemos dado dónde trabajáis. Eso es un poco por conocer el mapa de vuestro origen profesional, dónde estamos impartiendo la actividad. Ahora, perfecto. Muy bien, la mayoría venís de centros públicos, algunos concertados y algunos privados. Fenomenal. ¿Cuánta experiencia como docente tenéis? Más o menos. Ahí tenéis algunas opciones. Guau, grandes veteranos. En general, alta veteranía en la sala. Fantástico. Muy bien. ¿A qué nivel educativo soléis dedicaros o estáis? Sé que la mayoría venían de formación profesional, pero me dijeron que podía engancharse a alguien más de algún otro nivel. Parece que no, que todos venís de la formación profesional. Fenomenal. Y vamos a empezar a hablar de conflictos. Ahí tenéis la oportunidad de escribir hasta tres palabras e incluso una frase. Una frase muy larga no, pero por ejemplo, no sé, la pera azul cabría, ¿vale? La idea es que cuando pensamos en conflicto, ¿en qué pensamos? ¿Qué palabras o qué conceptos o qué elementos se os vienen a la cabeza? Podéis escribir, creo que tenéis hasta tres opciones. Cuando escribáis, abajo del todo ponéis enviar y saldrán. Si alguna palabra sale muy grande es porque la han escrito varias personas. Entonces, no se repite, solo que aparece como más grande. Muy bien. ¡Wow! ¡Fantástico! Bueno, parece que por reiteración la palabra problema está muy presente, malentendidos también y luego todo un montón de conceptos que efectivamente tienen mucho que ver con todo esto que vamos a hablar esta tarde. Fenomenal. Avanzamos. Cuando te tienes que enfrentar habitualmente con conflictos, ¿entre quiénes? ¿Son conflictos entre alumnos? ¿Entre alumnos y tú o entre alumnos y otros docentes? ¿O entre vosotros, entre compañeros? Los más habituales, probablemente haya de todo, ¿no? ¿No? Pero... Más o menos entre todos. Vale. Muy bien. No os preocupéis que luego yo le pasaré todos los resultados a Alba y a Javier os lo compartirán. Esto es una escala. Aquí podéis señalar en todas, ¿vale? De izquierda a derecha. En izquierda es lo que estáis más en desacuerdo y hacia la derecha más acuerdo, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del tipo de conflicto, la falta de disciplina es lo que más, entonces, lo haríamos más largo, o faltas de respeto, racismo, bullying, desmotivación al aprendizaje, seguro que hay mil causas más, pero de entre estos... Muy bien. Muy bien. Si os sirve de consuelo, estáis dentro de la media, lo de la falta de respeto y el tema del aprendizaje suele salir siempre como muy destacado. Afortunadamente, el bullying no está muy presente en vuestra realidad y me alegro porque es duro. Muy bien. Ya quedan poquitas. ¿Cuál queréis vosotros qué es la gestión más compleja? ¿Con los alumnos? ¿Con los padres? ¿Padres y madres? ¿O entre colegas? La resolución. No el que aparezcan más o menos, sino cuando hay que gestionarla, cuando hay que resolverlo. ¿Qué a vosotros os parece o resulta más compleja, más difícil? ¿Entre alumnos, entre padres o entre colegas? Gracias. 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 Muy bien. Creo que esta es, si no es la última, es la penúltima. ¿Qué influye más desde vuestro punto de vista en los conflictos en un aula? ¿Qué influye más para que haya más conflicto, en ese sentido? La ratio alumnos-aula, la diversidad cultural, el nivel socioeconómico de las familias, el atractivo o no didáctico-pedagógico de las asignaturas o el tipo de modelo educativo. Esto es un ranking, es decir, podéis moverlo de arriba a abajo, pues la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Yo os he dado una opción de orden, pero vosotros de lo que se trata de que la reordenéis, de lo que os resulta más estimulante al conflicto, más causa de conflicto, a lo que consideréis menos. Muy bien. Muy bien. Y ahora ya sí, terminamos. Esto es una opción de sino. En tu centro, al menos que tú conozcas, tenéis sistemas de, cuando digo sistemas, es sistemas normalizados, no escritos, sino forman parte del día a día de vuestro centro, la prevención, la actuación o el trabajo post-conflicto, lo que llamamos el trabajo en la secuela. Gracias. Muy bien. Como os digo, la idea era reflexionar juntos, ver, hemos visto el cambio de pantalla, ¿tenemos en pantalla el cambio ya? Sí, ¿verdad? Perfecto. Os decía que ese ejercicio básicamente era, bueno, por reflexionar y ya digo, no somos muchos, bueno, pero los que hemos participado tenemos una opinión y esto, entre otras cosas, nos da idea de nuestro mapa mental con respecto al tema del conflicto. Mirad, yo antes que nada quiero centrar bien las expectativas porque el conflicto es algo inherente a la realidad humana en todos los órdenes de la vida. O sea, que si alguien tiene la expectativa de tener el secreto mágico ese que te dice el Wonderful de Facebook, siete pasos para eliminar el conflicto de tu vida, cincuenta magias formuladas para que seas feliz cien por cien. A ver, ese tipo de cosas, primero no son verdad, pero si alguien cree que son verdad, aquí no la vamos a trabajar. Por tanto, la única manera que podemos mejorar nuestra capacidad de atender el hecho de que el conflicto existe y es inherente a la realidad humana es conocer el hecho del conflicto. Lo interesante es tomar conciencia de los elementos y de las situaciones que pueden generar los posibles conflictos que son infinitos en cuanto a su calidad y cantidad y tratar de que si se puede no se den y si se dan pues salgamos de ellos de la mejor manera posible. Esto es una definición muy académica, hay que empezar siempre por aquí, más si estamos hablando de docentes pero bueno, pues son dos asociados al conflicto en aula pero hay cientos de conceptos. Para mí lo más importante es romper con algunas creencias limitantes que tenemos todos lo que yo llamo las fakes, ¿vale? Algunos es como que el conflicto actual es más conflicto que el anterior. Quiero decir, cuando mis padres eran maestros mi generación era la peor del mundo pero ahora que yo soy de vuestra generación los jóvenes de ahora son la peor del mundo y yo tengo la sensación de que si pudiéramos preguntarle a un romano pues en la época de los romanos el romano de 30 años pensaba que el romano de 25 o el romano de 15 era el peor romano del mundo porque por alguna razón hemos construido esta forma de entender los adultos la realidad de que la realidad del adulto es la realidad correcta y todo lo que viene detrás es peor básicamente es distinto es diferente es como el concepto del orden y el desorden los adolescentes no son desordenados tienen un criterio de orden distinto ojo el límite está en la higiene claro si te meten el calcetín sucio con el calcetín limpio ahí podemos poner un límite pero ¿por qué creemos que hay un solo manera de tener un orden físico de las cosas? ¿por qué creemos que hay una sola manera de relacionarse? ¿por qué creemos que hay solo una manera correcta de hacer las cosas? lo que sí es cierto y en eso podríamos debatir mucho pero creo que podríamos estar de acuerdo es en que la velocidad en que algunos de los cambios se están produciendo sobre todo de orden tecnológico pero también de otro tipo en las últimas generaciones o en los últimos años pues comparativamente es mayor hacían falta cuatro o cinco generaciones de romanos para que incorporar a la sociedad una tecnología nueva y ahora en seis meses no las están cambiando todas ¿vale? entonces en ese sentido lo que sí nos exige la realidad es una capacidad de adaptación más acelerada en el tiempo no necesariamente más intensa pero sí más acelerada y eso como docente pues es una exigencia importante otra creencia limitante que hay por ahí es el hecho de considerar la violencia la violencia ya el conflicto violento que es el que no vamos a trabajar el que está en predelincuencia o delincuencia y no nos vamos a meter porque eso tiene otro parámetro pero sí que hay gente que lo coloca en estadísticas y dice bueno tampoco son tantos ¿vale? eso es importante tenerlo en cuenta porque mirad esto es como el infarto puede decir oye tenemos una sociedad muy sana porque tenemos menos de un 5% de infartos por 100.000 habitantes dice ya pero cuando me toca a mí es mi corazón y es el 100% del infarto ¿qué quiero decir con esto? que en un centro educativo cuando hay una sola situación de violencia en términos de delincuencia en términos ya de ya no estamos hablando de un conflicto de un cambio de pareceres de una más o menos tensión sino que lo que estamos hablando ya es de pasar la frontera de conducta delictiva o predelictiva será un caso aislado pero es el caso y minimizar estadísticamente la violencia es una barbaridad en todos los órdenes de la vida pero en un centro educativo no lo podemos imaginar todos y por último el hecho de que el conflicto en los centros es una amenaza grande este es una una fake en el sentido contrario es algo así como escudar en la bueno pues en la falta de acuerdo entre los diferentes actores del sistema educativo cosas que son inherentemente fallos del propio sistema el sistema en sí mismo genera conflicto evidentemente y los actores que estamos en él también y los alumnos por supuesto que son el actor principal pero el conflicto no es una amenaza del centro educativo el conflicto es un hecho inherente al ser humano donde hay dos humanos hay un conflicto y yo me atrevería a decir que donde hay un humano porque cuando estamos solos nos peleamos con nosotros mismos o sea tenemos la habilidad de buscar la disensión pero dicho eso también os diré algo bueno como os decía antes no vamos a trabajar en conductas predictivas ni predelincuencia a eso no lo vamos a abordar vamos a hablar siempre de conflictos que están a la altura de nuestra capacidad de gestión al 100% y en ese sentido si la representación de un conflicto como muy visceral y que no nos toque directamente es aquello de como perro y gato deciros que los que tenemos animales cerca sabemos que no es real a veces se pelean perros con perros y hermanamos gatos con perros quiero decir con esto que no existe ni la situación perfecta para el conflicto ni la situación perfecta para el no conflicto solo existe la actitud hay actitudes que van a derivar en un conflicto en el mejor de los escenarios en situaciones socioeconómicas cosiperfectas con recursos tecnológicos cosiperfectos en una situación y surgen conflictos y hay situaciones a primeros de año tuve la ocasión de visitar India era un trabajo mitad de placer mitad de trabajo y claro cuando ves algunos centros educativos de India pues te imaginas que aquello es imposible hasta para el aprendizaje no digo ya para la convivencia y os sorprendería lo que te puedes encontrar allí y las bilguerías didácticas y relacionales que te encuentras por tanto no existe el sitio perfecto y por tanto no existe el sitio ideal exento de conflicto el conflicto va con nosotros hasta que nosotros queremos elementos que nos desactiva y nos convierte en pasivos en la gestión de un conflicto como docente yo estoy hablando todo el rato al rol docente ¿vale? entonces la relatividad es que según qué entorno si yo trabajara con niños de 15 años si yo trabajara con niños de matrícula de honor si yo trabajara con padres de poder adquisitivo alto si todos los niños fueran de la misma raza creencia o segmento cultural sí 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 bueno luego hay gente que ya lo pone en el externo si el gobierno cambiara no sé qué si me pagaran más dinero si tuviéramos más pantallas digitales si los libros fueran de otra manera todo eso son elementos que amplifican o que influyen directa o indirectamente pero la gestión de un conflicto depende de una sola cosa y es de la actitud de los intervinientes por tanto a partir de ahí sea donde sea que estés trabajando y en tanto en cuanto no está en tu mano cambiar las circunstancias del entorno lo que sí podemos es actuar en lo que sí nos compete que es en el ámbito relacional otro elemento importante es que nos desactiva es considerar siempre a algunos culpables o siempre a algunos víctimas si no nos sentimos interpelados en primera persona y por tanto protagonistas de la solución y no solo víctimas del problema pues buscamos a otros que lo tengan que solucionar dado que yo no soy el actor principal de esta historia una de las causas más habituales yo como experta en comunicación trabajo mucho en auditorías de comunicación precisamente para identificar causas de conflicto tanto a nivel de empresa como mucho menos yo me encantaría no me invitan tanto pero también he podido trabajar en algún centro educativo y es muy curioso cuánto damos por sentado cuánto damos por supuesto y cuánto damos por sabido por ejemplo el hecho de que exista una normativa sobre el uso por ejemplo del teléfono móvil en el centro presuponemos que todos los padres todos los niños incluso todos los docentes la conocen la saben usar y han decidido usarla bien como si establecer normas en un papel garantizara algo sería algo así como si el no sé el código de la circulación impidiera los accidentes no entonces damos tantas cosas por sentadas y por sabidas que cuando nos enfrentamos a una realidad es que yo creía que tú ya sabías que a mí es que nadie me lo dijo o me lo dijeron y se me olvidó y por último el hecho de que asumir una actitud pasiva esto es un castigo esto va con la nómina yo tengo que aceptar que los niños me chillen y entonces o me enfado o me acobardo y me dejo llevar y me resigno pero no entiendo que no es real o sea no tengo por qué aceptar según qué cosas ni siquiera enfrentarme a ellas pero la manera de evitarlas no es la confrontación necesariamente todo eso de lo que os he hablado son ejemplos de lo que llamamos sesgos cognitivos sé que sois expertos en psicología y en pedagogía por tanto no me voy a entretener en eso pero si se nos olvida siendo que lo conocemos y que somos expertos pero se nos olvida cómo se utilizan los sesgos cognitivos que todos tenemos pero tenemos que hacer conscientes para evitar su impacto si nos dejamos llevar por ello somos uno más y da igual que tengas 40 años que 15 por ejemplo de la misma manera que un niño puede pensar que todos los profesores son injustos cuando ponen notas yo puedo pensar como profesor que todos los niños de 15 años que tienen piercing y un tatuaje en la nariz pues van a querer estudiar menos que los niños que van vestidos con corbata que es el patrón académico del Reino Unido ¿no? bueno entonces si nosotros nos dejamos llevar por sesgos de generalización o de cualquier otro tipo estamos influyendo en que aparezcan muchos conflictos ¿por qué? porque el sesgo filtra la realidad entonces yo veo en modo túnel si pienso que todas las aulas con más de 25 niños son causa de conflicto si yo entro en un aula y me dicen que tengo un censo de 32 de antemano ya estoy predispuesta a que eso ocurra ni lo voy a evitar ni lo voy a gestionar ni voy a hacer nada para que no ocurra en mi curso de tercero de carrera en la de la universidad aquí de Málaga tengo 38 personas de entre 22 y 27 años ¿vale? entonces si para mí el número de alumnos en un aula condiciona directamente la posibilidad o no del aprendizaje estoy rendida no lo que pasa es que las metodologías de trabajo y las formas de trabajar si tengo 15 si tengo 37 o si tengo 5 son radicalmente distintas por tanto es una decisión ¿cómo yo voy a gestionar esta realidad en base a las características que tiene? otra cosa que sabemos que sabemos y que se nos olvida porque confundimos ecosistema educativo con focos o culpables de lo que a mí me está pasando el sistema educativo es un sistema abierto forma parte de una sociedad gigantísima tan abierto que ya es global tus niños los niños de tu aula tus compañeros tú misma o tú mismo todo tu centro toda tu sociedad está globalmente interconectada nos influye todo lo que pasa en todos los sitios y además en tiempo real gracias a la tecnología algunas cosas nos influyen en tiempo real no solo las grandes decisiones o esas que consideramos que nos afectan tanto el más mínimo detalle el más mínimo tuit que desestabilice a un determinado colectivo te está afectando eso no es un problema eso no es un hándicap eso es un hecho un hecho de nuestro tiempo y nosotros tenemos que convivir con eso y manejarlo de la manera más inteligente posible no se trata de desconectar a mí me encanta cuando oigo los debates de sí o no tecnología dentro del aula sería como prohibir los bolígrafos porque yo como enfermera en urgencias he tenido que atender a un niño porque le saltaron un ojo o prohibir los cuchillos porque con eso hay señores que le degollan o apuñalan a las mujeres de cuando la herramienta condiciona la actitud hombre si estuviéramos hablando de armas en Estados Unidos hablaríamos de otra cosa porque el arma hasta donde yo sé una pistola solo sirve para matar con lo cual encantadísima de que la eliminen pero no es verdad que el teléfono móvil o la tablet o el lápiz o el cuchillo sirven para matar saltar un ojo o atentar contra el aprendizaje son herramientas que si nosotros utilizamos de la manera correcta y enseñamos a los demás a usarlas de la manera correcta y ni si son para distraer a los niños cuando queremos ver la tele ni son para no sé sino las alineamos a nuestra estructura de aprendizaje la capacidad de expansión y la cantidad de recursos que tenemos es infinita el teléfono móvil no es el bullying el bullying es lo que hacen algunas personas también adultos con imágenes u otro tipo de información con respecto a otras personas por tanto el bullying no depende del número de teléfonos móviles que hay de hecho en mi época yo he vivido y he sufrido y he visto y he participado del bullying lo que pasa es que tenía otro impacto en cuanto a extensión pues porque no teníamos teléfono móvil pero reírnos de gorditos hacerle el vacío a una niña porque no tenía no sé qué o a un niño porque tenía no sé cuánto todos en todas las generaciones son las actitudes son las personas esto va de personas otro elemento que quería reflexionar con vosotros es que el conflicto nunca es un cisne negro los conflictos de los que estamos hablando los del día a día los que nos pueden amargar la vida o ser una fuente de aprendizaje más y de desarrollo personal para todos no son cisnes negros la figura del cisne negro es una figura que un libanés Nicola inventó hace unos años hablando de economía y que ya se utiliza en muchos sitios y que viene a decir a que un cisne negro es algo que llega de improviso que no dio señales de aviso que llegó sin poderlo evitar y sin saber exactamente su impacto es algo así como la COVID para algunos a otros sí que lo veían venir pero para algunos la COVID fue como un cisne negro aquí llegó y era guau esto de que va esto de que bien no no en la vida cotidiana los conflictos nunca son cisnes negros porque siempre siempre se ven venir otra cosa es que hagamos como los niños pequeños no veo no estoy entonces ojos que no ven corazón que no sienten bueno tampoco será para tantas déjalo pasar no si el tiempo lo cura todo bueno venga niños daros la manita venga ya somos amiguitas somos amiguitas venga vamos seguimos para mañana entonces no es real cuando realmente tenemos un fuego en un aula o en un centro educativo llevamos meses semanas días horas oliendo el humo viéndolas venir pero no hemos hecho nada y la inacción es una decisión la peor de todas pero es una acción en sí misma no hacer nada es una decisión por tanto como nosotros vamos a decidir individual y colectivamente gestionar eso que llamamos el olfato de lo que va viniendo eso es lo que sí compete a nosotros y una última reflexión también antes de entrar en cosas más técnicas esta tarde justo cuando Alba me estaba mandando el link sobre las tres y media o quizás un poquito antes he puesto en Google exactamente esto mejores profesores 2023 en España ahí tenéis el print pantalla de algunas de las referencias que me han salido el listado son unos 60 he entrado en el en las redes sociales y en el en el perfil personal de unos 20 personas como tú y como yo todas ninguna está en un centro VIP que no sé exactamente lo que significa pero por si alguien piensa en el centro VIP algunos están trabajando con aulas de 28 y 30 en ratio todos son de FP todo lo que he filtrado es FP porque sabía que la mayoría era de aquí qué quiero decir con esto que quien hace a un profesor el mejor de España es su práctica es su actitud y su decisión de en cualquier entorno en cualquier comunidad autónoma con la misma política mala buena o regular con la mismo déficit económico malo bueno y regular con los mismos niños con los mismos piercing con los mismos twitter y con en las mismas circunstancias hay quien trabaja de una manera y de otra y estos señores tienen conflictos y estas señoras tienen conflictos todos los días pero han tomado decisiones entre otras que eso llamado conflicto no es una no es una justificación para que las cosas no progresen así es que si nos metemos ya de lleno en lo que es un sistema de gestión de conflicto tipo insisto y no estoy hablando de delincuencia o de otro tipo de niveles de conflicto que eso ya exceden de lo que nosotros podríamos debatir aquí porque no podríamos tomar todas las decisiones pero el tipo de conflictos en el que tú profesor o profesora puedes tomar el 100% de las decisiones tiene ese viaje un viaje que empieza en la detección y el primer indicador es todos los conatos de incendio que hemos sido capaces de frenar el Infoca no se lleva la medalla por el fuego grande que apaga sino por todos los conatos que no han progresado a incendio eso es lo que salva a los montes todos los días todos los días sabes cuando sales de casa que hay muchas probabilidades de encontrarte con algo que te va a generar cierto nivel de tensión o tú lo vas a provocar sin querer si es que a veces somos nosotros también el hecho cierto es qué pasa con todo eso qué hago con esa información qué hago con esa situación cómo gestiono incluso emocionalmente esto y cómo me está repercutiendo hay gente que tiene que ir al psicólogo por cómo está digiriendo emocionalmente todo esto y gente que es feliz siendo normal siendo un ser humano normal y no es un happy flower porque no existe el happy flower existe la realidad entonces esta realidad se basa fundamentalmente perdón en la primera fase si no tenemos protocolos de detección si no paramos máquinas a tiempo si no le prestamos la atención debida porque tengo que terminar no sé los polinomios los quebrados o la gestión de empresa o el tema de electricidad que esté entrenando da igual la competencia o la categoría si primamos el cognitivo al relacional sabemos que estamos metiendo papelitos en la lotería para que nos toque la siguiente es el abordaje de la situación el abordaje de la situación es que todavía no hay conflicto todavía no hay conflicto pero yo he decidido intervenir y he decidido intervenir proactivamente o yo o los diferentes actores que vamos a ver ahora podríamos plantear ¿por qué? porque si actúo en los factores no tengo que actuar en las consecuencias si yo soy capaz de vacunarte contra la enfermedad no tengo que curarte la tuberculosis y por si alguien no lo sabe la tuberculosis es complicada y en este minuto se cura y hay gente que muere de ella hay un momento en que o no lo he sabido evitar o no lo he podido evitar somos humanos tenemos limitaciones he hecho todo lo que he podido pero el conflicto emerge y el conflicto es una cosa y las causas son otras si no aprendemos a diferenciar causas de efectos es decir dos están chillando pero el conflicto no es que chillen no se trata de que callen evidentemente tienen que apaciguarse y tienen que dejar de gritar pero cuando dejan de gritar no se acaba el conflicto entonces causa y efecto la fiebre y el virus yo puedo quitarle a un niño o a un adulto la fiebre pero si no le quito la bacteria si no le quito el foco pues eso está ahí hasta que se va pudriendo somos expertos en apagar los fuegos de efecto artificial que no chillen que no se miren que no se junten los separamos ah genial los separamos muy bien los separamos bueno pues cada uno se buscará el papel donde incendiar a otro porque me estoy llevando la tea más allá bueno pues si quito el fuego de aquí me lo llevo allí pues lo único que hago es incendiar otro bosque y uno de los elementos más interesantes en mis auditorías de gestión de conflicto es el tema más interesante porque yo empiezo siempre por el final si yo llegara a tu aula o a tu centro educativo lo primero que te preguntaría es dime todas las decisiones que se han tomado a mejorar algo a partir del último conflicto que habéis tenido que gestionar la mayoría de la gente se queda en silencio algunos me miran con cara de aba como diciendo esta señora de que está hablando y algunos me dicen exactamente a que te refieres y es que mirad todo conflicto deja una secuela siempre hay una firma emocional y no solo en los que han intervenido en todo el sistema en todo el sistema entonces esa huella puede ser una cicatriz que es aquello de ya verás tú aquí te espero creaciones de venganza traumas de la infancia y ya no tengo más más sesgos mentales más resistencias a o aprendizajes positivos para que a lo mejor otros conflictos no los voy a poder evitar pero en este en este tipo de situación he aprendido tanto que a partir de ahora las cosas van a ir mucho mejor para todos ese es el esquema básico economicistamente os diré que si pudierais y se puede hacer de hecho se hace no todo el mundo le dedica el tiempo pero en un año en un año escolar en un ciclo de octubre a junio de septiembre a junio se pueden hacer métricas muy chulas pero os diré que si dedicas una hora o el equivalente a un euro no es un euro es el equivalente métrico en prevención lo que por cada hora que inviertes en prevención multiplicas en cinco los resultados es decir es una inversión directa y es una inversión exponencial por tanto eso de no puedo perder tiempo en hablar con los padres de este niño perdona perder qué no puedo perder tiempo con hablar con el fulanito y fulanita con mi compañero de matemáticas porque no sé qué perdona perder qué todo tiempo no invertido en prevención es tiempo que luego multiplicado por tres vas a tener que dedicar a cosas mucho más desagradables en mediación que es un poquito de prevención y un poquito de resolución ahí es una inversión sumativa básicamente es uno a uno quiero decir no retornas tanto porque ya hay una mini lesión pero sigue siendo la mejor forma de resolución si tengo que atender al conflicto la inversión tiene que ser el doble dos a uno porque hay destrucción todo conflicto destruye todo conflicto destruye también recrea que eso viene después que es el aprendizaje pero de entrada destruye y la destrucción la tengo que reconstruir por tanto ahí la inversión es de reequilibrio necesito el doble de inversión de tiempo y de esfuerzo para ser lo que sea que tenga que hacer y siempre siempre es un gasto no hacer nada o dejar que las cosas se resuelvan por sí mismas ahí os pongo algunos ejemplos de en otros entornos un ejemplo así como muy naif como muy de dibujos animados de lo que estoy diciendo en el mundo de los incendios en el mundo de la salud en el mundo de los robos o de la delincuencia siempre todo lo que inviertas en prevenir y todavía hay gente que te dice ah pero yo tengo que tener un extintor y para qué quiero si en la vida aquí ha habido un incendio para qué voy a poner un extintor nuevo perdona el día que tengas un incendio comprenderás para qué podríamos debatir mucho de para qué está el sistema educativo esto es un debate infinito yo se lo oí a mis padres lo mantengo lo leo lo veo en compañeros los niños van al centro a aprender que matemáticas ingeniería administración de empresas no sé electricidad van a ser hombres y mujeres del mañana eso no me corresponde a mí le corresponde a la sociedad las familias van a hacer miles de cosas pero hay un hecho que es irrefutable y es que donde hay un ser humano tiene que estar viviendo conviviendo entonces me da igual que tú seas de las que piensas que se trata de que aprendan matemáticas o de que se eduquen como seres humanos me da igual en qué polo de todo eso estés el hecho cierto es que son personas que están viviendo pues las personas tienen conflictos primero con el yo y si son niños se multiplica por 10 y si son adolescentes por 14 el adolescente no es un problema no es un enfermo no es un antisocial es una fase de la etapa de la vida si es que hay que pasarla y todos sabemos en qué consiste y por dónde van las hormonas y por dónde va el cristo entonces por qué luchamos contra los adolescentes si sabemos de lo que les pasa nosotros sabemos lo que les pasa más que a ellos y a veces tenemos la sensación de que estamos luchando el segundo elemento de convivencia son los demás los que llamamos iguales ahora veremos si lo son el equipo la institución y por supuesto la sociedad y a esto me refería mirad después de leerme cuando Daniel y Alba me llamaron y Alicia para este tema pues evidentemente me he puesto al día de muchas cosas he leído a muchos autores muy reputados he intentado sacar una síntesis de entre los ultra pedagogos el José Antonio Madina para adelante hasta encuestas que os han hecho en los últimos tres años post-COVID todas porque antes del COVID parecía que había otra razón y algún estudio que hay por ejemplo me encantan los modelos de Finlandia o Canadá que ellos mismos se contradicen es genial han pasado de las pantallas digitales a lápiz y ellos no te hacen crisis sencillamente van evolucionando pues intentando hacer un resumen muy sintético he encontrado una, dos, tres, cuatro cinco cosas que están permanentes en todos los estudios de Finlandia a Canadá de Madina a las encuestas de los docentes y son esas cinco como causas hay muchas sí pero al final las analizas un poco las intentas sintetizar y las destilamos qué pasa con el tema de la diferencia el tema de la diferencia tiene una escuela demagógica de la igualdad y éxito en la diversidad cuando la gente trata de gestionar los problemas de diferencia tratando de que todo el mundo tenga un patrón normal que además le llaman así de normalidad se enfrenta al más absoluto de los fracasos cuando los sistemas educativos entienden que desde el ritmo de aprendizaje hasta la manera de memorizar hasta la forma de aprender hasta la forma de comunicar es distinta uno a uno y esa es la grandeza del ser humano entonces podemos hacer patrones pero los patrones y las personas son distintas entonces si queremos trabajar en pro de la evitación o gestión positiva de los conflictos asumamos la diferencia como un hecho afortunadamente somos diferentes y dejémonos de la igualdad para trabajar patrones de diversidad porque si la talla 38 es un estándar en el mercado pero cuantas de nosotras o cuantos de nosotros cuando sales de allí a uno le tienen que meter en la manga a otro del talle y a otro moverle el bolsillo la estandarización nos hace industrialmente más productivos pero la realidad humana es que afortunadamente la talla 38 no existe existe mi cuerpo y hay que adaptar la talla 38 que es un estándar patrón porque si no no podríamos trabajar a la modelización de cada cuerpo la asimetría en la mayoría de la gente o en muchos centros en muchas estructuras se resuelve con jerarquía empezamos a poner rangos y a montar elementos de quién tiene más poder para tomar la última decisión y de lo que se trata es de tirar la decisión para arriba lo que diga el jefe de estudio lo que diga el director lo que diga el delegado lo que diga el ministro lo que diga a quién hay momentos en que ya no podemos subir más de hecho no los podemos ni llamar frente a eso las tendencias actuales que no son nada actuales pero bueno que están muy de boga es la creación de entornos de cooperación y de cocreación lo más multidisciplinar posible si los padres creemos que son actores que entren dentro si los niños son actores entran dentro si el mundo urbanístico del área o de la barriada o de la zona donde trabajamos tiene algo que ver o el empresariado tiene algo que ver mételo dentro mételo dentro de la fórmula de solución los conflictos son un choque de intereses no son un choque de necesidades porque intereses afortunadamente tenemos todos y todos podemos conseguir que todos nuestros intereses crezcan esto no es un mundo finito eso es una mentalidad muy industrial hay una tarta base 100 si tú te llevas 80 a mí me quedan 20 no es real en el mundo del aprendizaje y de las relaciones humanas 2 más 2 son 22 o lo que queramos que sean por tanto de lo que se trata es de buscar los objetivos comunes o los objetivos de cada uno y dejar de luchar por los intereses mediocres basado en necesidades fisiológicas la mayoría de las veces es que tengo que terminar la clase en serio cuando digo la clase me refiero al horario me refiero es que tengo que terminar la explicación bueno pues si eso es más importante que chicos vamos a hablar de este tema porque es importante porque os veo las caras a mí me llama mucho la atención que sale hasta en las noticias y además lo ponen como una cosa noticiable como no sé un compañero ha muerto de meningitis o ha habido un brote de meningitis en un centro educativo pues entonces vienen tres psicólogos niños hablemos de la muerte y del hecho de la meningitis y de la enfermedad en serio y eso sale en televisión como una cosa noticiable me parece bien los medios de comunicación tienen que mamar de lo que sea pero para nosotros no es un hecho real todo lo que ocurre todos los días todo lo que ocurre todos los días es digno de ser hablado el tema de la convivencia en el tema de la convivencia que tiene mucho que ver con lo de la diferencia y la igualdad tratamos de competir a crecer yo tengo una vamos ya murió pero tuve una tía mongólica y entonces en mi casa digamos la integración de la discapacidad no era una cosa impuesta por el gobierno era una necesidad y convivíamos los sobrinos porque era mi tía mi tía me llevaba como veintitantos años pero creo que como a partir de los cinco años sin que nadie nos lo explicara entendíamos que mi tía era especial y si ella elegía el pastel más grande no nos peleábamos entre los hermanos y los primos sí pero con mi tía no curiosamente llegó la tercera generación sus re sobrinos los hijos de mis hermanos y por alguna extraña razón ocurría lo mismo los niños los jóvenes los humanos somos más generosos de lo que creemos pero nos tienen que dar la oportunidad de ser generosos no tienen que dar la oportunidad de crecer nos tienen que dar la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente y luego están los famosos hechos los hechos que para algunos son contingencias y desde mi punto de vista es la vida los hechos son una secuencia y fijaros nos pasa en la vida social política humana familiar cuando una pareja discute y está en la puerta del juzgado para divorciarse y alguien le pregunta a uno de los dos o a los dos oye y esto cuando empezó hay algunos que se valga el pretérito con perfecto no es que mi abuelo que era amigo de su abuela tuvo un conflicto en el pueblo por la farmacia porque cuando los humanos nos ponemos a tirar para atrás y a pasar factura pues los reyes godos tienen la culpa de que yo en Andalucía tenga no sé qué problema con la sequía claro es que para atrás para atrás para atrás me da la risa nosotros no trabajamos para atrás trabajamos para adelante para atrás solo para aprender pero todo lo que sea pasar factura te matará te matará en la gestión de un conflicto me refiero errores ya queda poquito por mi parte errores habituales en la detección y aproximación pues lo que decíamos antes o negarlo o ignorarlo pasar de largo el tiempo lo cura todo total si es que los chavales de hoy son como son en el momento del abordaje buscar razones buscar protocolos de burocracia qué dice el procedimiento eso es como si en la mesa de un quirófano el cirujano diría dijera qué dice el protocolo cortar a la derecha cortar a la derecha pero es que el enfermo que tengo delante es manco de la derecha tengo que cortar por la izquierda ah no pero el protocolo dice ¿vale? entonces las normas están hechas para darnos patrones marcos de referencia pero los humanos somos más grandes más ricos más diversos más poderosos que todo eso y si yo como humano inteligente no soy capaz de entender eso entonces lo tengo muy complicado o como decía antes rebotarlo ¿no? esto es del jefe de estudio o de la jefe de departamento o del delegado de salud o de la asociación de padres es algo así como que me quiten esto de encima que no va conmigo en el momento del conflicto aquí sí aquí sí que es importante no inventar la rueda mirad ningún cirujano inventa una técnica quirúrgica cuando tiene el enfermo delante ningún bombero se inventa una manera de abordar un fuego cuando tiene el fuego delante ahí sí ahí sí nos hemos entrenado ahí sí hemos aprendido protocolos ahí sí tenemos sistemas primero segundo tercero y cuarto ni voluntarismos ni martirios ni búsquedas de culpables ni hacernos el harakiri ni salir corriendo ni llorar ni quejarnos no cuando ya tenemos la patata caliente delante es cuando tenemos que ser más fríos más templados más serenos más inteligentes y ahí sí ahí además somos los adultos ellos los niños me refiero no lo son si la cosa es entre adultos pues entonces tenemos la doble responsabilidad y lo más importante de todo no creer que en el momento en que a fulanito lo hemos expulsado o cetanito ha pedido perdón o el otro no hemos puesto de acuerdo en si tú das las clases por la tarde y yo por la mañana cuando parece que hemos terminado el acuerdo se acabó el conflicto porque eso es desaprovechar el oro del aprendizaje vale chicos y ahora que lo hemos resuelto lo pudimos haber evitado cuando nos dimos cuenta de que estábamos en desacuerdo cuando empezamos a dar voces en el pasillo o cuando nos sentamos en septiembre a preparar los horarios y yo ya me sentí mal porque tengo la sensación de que tú que yo que tú que yo que yo que tú el aprendizaje es el oro del conflicto es lo único que merece la pena y entonces no lo desaprovechemos hagamos protocolos de aprendizaje individual y colectivo otra reflexión importante para mí es en los roles en el tema de los roles discrepo de muchas de las cosas que he visto ¿por qué? porque los roles hablan siempre de las partes perdón de las partes y siempre es el culpable la víctima el arbitrio y el mediador desde mi punto de vista eso es muy antiguo o responde a un patrón de conflicto muy concreto desde mi punto de vista es verdad que hay partes siempre siempre hay partes de confrontación 2, 3, 5, 50 pero para mí es distinto las partes de los afectados en un aula cuando dos niños están discutiendo todos los que están mirando son afectados por activa y por pasiva un niño que ve violencia está siendo violentado por tanto afectados somos todos y por tanto mediadores y árbitros los hay activos proactivos y pasivos y los niños en vez de ser público empiezan a aprender a ser digo niños en generalización los jóvenes o los adolescentes o los compañeros en función del tipo de conflicto si las personas que teóricamente no están afectadas por lo candente de la discusión pero que están allí de una manera u otra dejan de ser pasivos porque no son pasivos porque cuando tú presencias una situación de tensión te vas a tu casa con una mochila emocional del 15 o te sientes interpelado y tomas partido porque es mi amiga porque es mi profe o porque es de mi bando o porque es de los que piensan como yo entonces siempre hay partido no hay neutralidad no existe la neutralidad es falso eso es wonderful eso es facebook eso es panfletitos que nos enmascaran y nos adormecen la mente pero nosotros somos adultos en la vida real y sabemos que todos somos parte y por eso discrepo de algunas cosas que he leído y dicen ¿cuáles son las partes del conflicto? pues todos pero eso es una opinión de Lucía esto no lo puedo abrigar con referencias bibliográficas porque la referencia bibliográfica dice otra cosa pero yo digo que no y digo que no no solo por opinión sino también por experiencia personal cuando haces que las personas se comporten como adultas son más adultas así es que y para terminar y como os van a dar todo el material y además está grabado pues perdonadme que haya tanta tinta en el papel pero no lo voy a leer para no aburriros sencillamente lo he puesto para que tengáis las notas sencillamente es técnicas que todos conocéis y que todos uséis todos los días para enseñar polinomios electricidad informática enfermería administración de empresas o carpintería metálica pero que todas esas técnicas que son mecanismos didácticos pedagógicos para entrenar los podemos poner al servicio del comportamiento humano que de lo que estamos hablando ahí tenéis todas las actividades bueno todas no algunas de las más sencillas entre otras cosas porque todas las que están en pantalla y las que estáis viendo están a tu alcance no necesitas ni infraestructura tecnológica especial ni grandes inversiones económicas todas están a tu alcance por tanto no es es que como no tengo los medios tienes todos los medios si lo quieres hacer y además un elemento importante la caja de herramientas del docente mirad los docentes como los médicos como los policías como los bomberos quizás también como los periodistas al menos algunos yo diría que como todo profesional vocacional y todo profesional lo es pero algunos más los que no yo me imagino también un recepcionista de un hotel en plena campaña de verano o me imagino pues no sé alguien de ventas todos los que tenemos mucha relación con humanos tenemos una profesión que llamamos vocacional en el sentido de que nos tiene que gustar mucho por dentro y uno de los mayores errores que tenemos o que solemos padecer es que se nos olvida que tenemos que crecer como personas y como profesionales y alimentarnos porque nadie da lo que no tiene es verdad que si yo soy profesora de matemáticas tengo que estar al día de tendencias en matemáticas o de resolución de teoremas o de nuevas técnicas para aprender matemáticas pero no estoy hablando de eso eso doy por hecho que sois las personas mejor preparadas y que estáis estudiando todo el día no, yo estoy hablando de las otras cosas las que te hacen crecer como ser humano entonces ¿desde cuándo no haces meditación? y si me dices que tomas lexatín por las noches entonces necesitas doble dosis de meditación el lexatín no es tu solución ¿desde cuándo no haces prácticas de oralidad para no enfermar con la garganta y hacer una comunicación asertiva real? ¿desde cuándo no reentrenas la escucha activa para saber realmente hasta dónde tu sesgo mental te está enturbiando? ¿desde cuándo no haces entrenamientos experienciales tú para aprender a hacerlos con ellos? ¿qué fue lo último que hiciste en nuevas tecnologías que no se llame mandarle un whatsapp a una amiga o leer instagram redes sociales y whatsapp no es ser milenias ni nativo digital uso inteligente de la tecnología de la de verdad por ejemplo ahora tenemos un debate maravilloso con el IA con la inteligencia artificial y ahora quiero echar GPT en mi aula pues yo llegué en octubre y le dije a mis compañeros chicos voy a dar autorización a todos mis alumnos de tercero de la ADE de administración de empresas para que usen el chat GPT tantas veces como quieran pueden hacerlo perfecto chat GPT para un alumno de la universidad de hoy es la biblioteca que yo tenía yo iba a la biblioteca y copiaba referencias y aprendía de los libros para hacer mis trabajos ellos van a usar chat GPT pero ¿sabéis qué? que para aprobar mi asignatura sin powerpoint y sin documento me presentan el proyecto pero luego lo tienen que defender durante 20 minutos defenderlo es explicarlo y demostrarme que han leído que no han leído que se han preguntado que han prospectado porque lo que el chat GPT no puede hacer por ellos es ponerse delante de mí y explicarme el proyecto entonces chat GPT pues bienvenido ¿a mí me da miedo el chat GPT? no y a ellos tampoco les debe dar miedo creatividad la creatividad no son ocurrencias ni papel de colores ni hacer plastilina la creatividad es una técnica de pensamiento ¿cuándo fue la última vez que reentrenaste tus técnicas de pensamiento lateral tu búsqueda de oportunidades te retaste intelectualmente y por último ¿duermes bien? ¿comes bien? ¿haces deporte? si no cuidas eso como docente tenemos un problema importante como docente no como persona porque fijaros si el docente fuera el que enseña matemáticas sería facilísimo facilísimo de hecho esa GPT lo puede hacer pero el docente no es el que enseña matemáticas es la persona que enseña matemáticas en una relación íntima persona a persona con sus compañeros con los padres de los chavales y con los propios chavales y esa persona tiene que ser una persona feliz no happy flowers que eso no existe una persona feliz en equilibrio que llore y ríe en partes iguales que se siente bien consigo misma que mira la vida y al futuro con cierta alegría esa persona necesita estar equilibrada así es que si queremos ser parte de la solución y no parte del conflicto y mucho menos del problema que lo origina mi mejor mensaje y por esto termino es cuídate mucho quiérete y cuídate mucho porque eso es la mejor arma que vas a tener para trasladar a los chavales en la búsqueda de soluciones positivas son las seis así es que la última parte de la de esta sesión me interesaría mucho más que abriéreis micros y opinarais debatierais y si me tenéis que hacer alguna pregunta y está en mi mano pues resolverla estaré encantada alguna pregunta podemos activar el micro vale si alguien tiene una pregunta sin problema activa el micro y y hace la pregunta hola yo bueno no sé si levanto la mano o no la levanto perfecto perfecto en fin compro todo lo que has dicho Alicia y gracias por la perdón Lucía y gracias por el punto de vista y las aportaciones yo le veo una dificultad es el valor y a la vez la dificultad que para hacer todo eso hay que estar preparado y y hay que quererlo yo trabajo en un centro público bueno da igual la titularidad del centro y es más rápido cuando hay un conflicto es dame la la lista de sanciones y y ya está me lo quito delante ha hecho tal cosa pues la sanción o la consecuencia ponle el nombre que quieras es tal otra y ya está y y con eso lo solventamos pero en realidad no has solventado nada o sea te lo has quitado delante y ya está eso por lo que hace referencia a alumnos y luego yo veo una patata caliente tremenda es con los compañeros que pasa cuando cuando a mí porque porque es así porque me da la gana pues no no me da la gana de hacer lo que me toca mi trabajo con unas determinadas características coordinarme con no sé quién para hacer lo que sea eso es son como pequeñas bombas en los claustros y a lo mejor en los de mis compañeros eso no pasa nunca y no no tienen la experiencia pero en fin cuando veo eso digo y esto cómo se aborda a las personas a los compañeros que están en los equipos directivos yo no sé hasta qué punto tienen la formación que tú estás planteando porque no porque mañana sea la directora quiere decir que todo eso yo lo sepa manejar una que lo sepa y dos que lo quiera manejar con lo cual para mí el nivel de complejidad es altísimo y todo pasa por la voluntad de y eso yo no la veo lamentablemente no la veo la ves en personas puntuales que y bueno te quedas con ellas pero y en fin ojalá pues no sé yo yo invitaría a que te replicaras esta charla que nos estás dando en todos los centros mañana a las 8 a ver si cala un poquitín ya ves no es tanto una pregunta como una reflexión y te la agradezco Rosa y de entrada pues encantada si hay que replicarla se replica y yo estaré encantada porque te voy a decir algo no en plan de consuelo sino para decirte que te entiendo muy bien mira yo he estado trabajando durante más de 20 años en la administración pública en este caso en el sector sanitario ¿vale? entonces sé lo que es tener una caja de herramientas en la que no puedes despedir a alguien que es de lo que estamos hablando ¿no? porque dije algunos dicen ah pero esto en la empresa privada cuando alguien pues no desempeña bien y no tiene una actitud positiva la echamos bueno eso no es tan así pero sé lo que es no tener en la caja de herramientas esto ¿vale? por tanto yo soy de las que me he convencido a mí misma de que la motivación no existe la motivación externa no existe la gente no se la motiva tú puedes poner un millón de euros a una persona adelante le puedes comprar la voluntad pero motivarla no la motivación es algo de cada uno lo que sí creo profundamente es en el efecto ejemplarizante en el efecto transformador que tiene el hecho de convivir con personas realmente poderosas y para mí una persona poderosa no es una persona con poder es una persona que inspira confianza entonces yo sí creo y tengo ahora mismo te podría hacer una lista de personas que en el mismo sitio en los mismos quirófanos en la misma UBI en el mismo hospital en el mismo centro sanitario en el mismo centro de salud estaba rodeada de lo que podemos llamar incompetentes pero había tres cinco pero esos tres cinco se convirtieron en diez quince y luego cincuenta porque el equipo se contagia dependiendo de lo que quieran y el liderazgo puede venir de arriba o puede venir de abajo en ese sentido tres personas decididas a cambiar un centro al menos cambian la realidad de su centro en el aula y de tres aulas a seis y de seis a nueve podemos cambiar el mundo tal vez no pero podemos cambiar allí hasta donde llegan nuestras manos de lo que sí somos dueños y esto sí lo digo con toda la severidad y con toda la firmeza es de que no me cambien a mí lo que yo no voy a comprar nunca es que porque esté rodeada de incompetentes supuestos incompetentes lo voy a hacer yo nadie va a impedir que yo no haga lo que creo correcto eso ni en lo público ni en lo privado ni porque me incentivan ni porque me dan buen ejemplo ni mal ejemplo y eso es lo que tiene fuerza y de ahí emergen esas personas singulares que curiosamente se convierten en noticia pero son más de la que creemos y el problema es que le ponemos mucho foco al que hace ruido pero si lo analizas de verdad de esos vagos y maleantes como se llamaban antes a lo mejor hay tres en un claustro pero le dedicamos demasiado tiempo entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer en los equipos primero es tener conciencia de equipo hablarnos como colegas no como agentes de tensión o agentes que vienen a por mí o como extraños y empezar a construir mensajes de comunicación un poco más ejemplarizante quiero decir yo propondría en un claustro de hecho lo he hecho no estoy hablando de una teoría yo he propuesto en un claustro que el primer punto del orden del día todos los meses sea poner en valor y felicitar hechos que han ocurrido en el mes que sean relevantes porque siempre empezaban con el último problema del día o el último problema de la semana el último grito y es que eso te envenena a un claustro ya eso se llama inteligencia emocional es que yo cuando hablo de esto no hablo de otra cosa pero pasan cosas muy poderosas en nuestro centro y a nadie se le ocurre oye quiero hacer un reconocimiento a Jovita porque ayer vino una madre y la felicitó por no sé qué quiero hacerle un reconocimiento a Rosa que ha conseguido que tres chicos que estaban repitiendo como nada pues ahora han superado no sé qué o que ha conseguido llevar a sus chicos a las prácticas de tal empresa hay pequeñas cosas que son mucho más poderosas que grandes políticas y es tan sencillo como esto en cuanto al entrenamiento te diré que en mi época de la administración pública toda la formación que he hecho la he hecho yo porque he querido yo y me la he pagado yo así es que el que quiere formación la encuentra libros hay por un tubo vídeos reales pero poderosos en Youtube magníficos y si tienes un poquito de ahorro pues te matriculas en cosas interesantes o sea si no te forman no es imposible ahora eso también te lo digo cuando te hagan la encuesta de qué te gustaría hacer de formación para el año que viene di cosas inteligentes porque la gente sigue diciendo inglés de verdad en serio inglés o no a mí que no me compliquen la vida yo vengo aquí de 8 a 3 y me voy entonces todo es una decisión personal de adultos eso es lo más poderoso que tienes que tú serás lo que tú quieras Rosa y si cada uno de nosotros decimos ser lo que honesta y éticamente creemos que debemos ser te aseguro que el mundo a lo mejor no cambia el mundo es muy grande pero vamos a cambiar parcelas muy poderosas y esa es la inspiración a la que yo os quiero llevar porque lo demás es pura técnica y es muy sencilla y las sabéis tú sabes la diferencia entre dame el listado de sanciones a chicos vamos a sentarnos sentaros todos en el suelo vamos a vamos a meditar sobre esto vamos a poner en la pizarra cinco palabras que no nos hagan daño todos sabemos manejar esto pero de verdad no merece la pena eso es una decisión solo personal no hay ministro de educación que pueda conseguir eso así es que estoy totalmente de acuerdo contigo con la reflexión pero no me lleva a la derrota me lleva al revés me inspira para decir pues yo voy a ser la rara voy a ser la rara fíjate si esta fuera la decisión de las personas que estamos aquí hoy y si cada uno de nosotros estamos en un centro pues hay 15 o 16 centros que van a tener el regalo de una persona rara que lo va a hacer distinto wow Esther ha levantado la mano ahora Esther hola buenas tardes muy buenas tardes no sé si me oye bien alto y claro vale bueno pues estoy encantada de oírte Lucía porque tienes mucho aplomo en lo que estás contando y a mí por lo menos me transmites que crees mucho en ello entonces eso se nota y cuando hablas de inspirar pues personalmente creo que eso es lo que más necesitamos es verdad estamos súper preocupados por las programaciones si he puesto bien el índice tengo todos los apartados que no se me olvide poner algo en cada uno de ellos y que lo mande a tiempo en la fecha adecuada vale porque bueno pues claro si tú eres un profesor que no cumple eso pues claro es que te van a llamar la atención oye que falta tu programación oye que no tienes estos apartados entonces yo lo que veo es que ahora mismo tenemos una un nos rodea en general por decirlo de alguna manera esa inercia de que vamos yo lo he comentado con algunos compañeros que nos sentimos un poco como un hámster subiendo una rueda ¿no? es decir tú pedaleas que no sé a ver si preparo estas actividades para este grupo que a lo mejor les motiva a ver si preparo al inicio de curso algo que los chicos vean la utilidad que les inspire sí que tenemos en cuenta esas cosas pero yo creo que lo hacemos de una forma puntual no lo hacemos con como algo del día a día no no lo llevamos a la mentalidad lo hacemos como venga me voy a proponer hoy esto pero no hay una continuidad ¿no? porque nos vemos atrapados en esa rueda de que es que esta semana tengo que preparar esto y hacer esta presentación entonces yo para mí el gran como si dijéramos el gran problema es compatibilizar toda esta mentalidad con un sistema que te exige unos pasos que no son fáciles de abarcar es decir te exige un día a día y unos requisitos que salirte de ellos ganas en inspiración en transmitir a los chicos cercanía en hacer dinámicas que nos ayuden a comunicarnos mejor y a llegar a las personas pero es verdad que no podemos dar lo que no tenemos entonces yo no sé cuántas personas nos hemos apuntado en total a este curso pero yo por fin estoy encantada de que haya cursos de este estilo yo me suelo apuntar a muchos de trabajos en equipo motivación resolución de conflictos de hecho yo soy profesora de FOL y empiezo todos los años por la resolución de conflictos y el trabajo en equipo pero soy la única profesora que lo hace porque el resto necesita empezar por la prevención de riesgos laborales entonces yo lo que quiero decir es que no es fácil pero merece la pena y me gusta mucho haberte oído y si si tienes esa percepción de cómo salir de la rueda del hámster pues bienvenida sea tu opinión gracias a ti Esther por tu reflexión tan sincera y tan tan común porque la tenemos todos mira el la rueda del hámster en realidad está en tu mente entonces la salida no es salir de la rueda sino reenfocar la mente te voy a dar tres ideas y te aseguro que no hablo ni de teoría yo si me buscas en redes sociales me encontrarás en Linkedin y nunca te diré tengo la fórmula mágica de porque no creo en esas cosas no va por ahí casi todo de lo que te estoy hablando y digo casi todo porque algunas cosas las practico de una manera y otras de otra pero todas las puedo hablar en primera persona del singular pues la primera de ellas es todos tenemos 24 horas al día 365 días al año tienes el 100% del tiempo así es que todos tenemos el tiempo que tenemos y es el mismo organizar el tiempo decidir cómo poner el tiempo en pie yo que aprendí hace unos años y di muchas gracias cuando alguien me lo me lo enseñó mira os voy a decir tengo un libro aquí que estoy repasando para un trabajo si alguien no lo conoce es de Robin Sharma el club de las 5 de la mañana ¿vale? este es un libro que tiene ya muchos años pero os lo recomiendo el libro de lo que os voy a comentar bueno pues una de las primeras cosas que aprendí es a que yo tenía que proteger dos horas para mí todos los días hay gente que es muy alondra como yo yo me levanto a las 5 5 y media de la mañana hay gente que es más noctámbula y se reserva de las 11 a las 1 o a la hora que sea cada uno pero necesitas tener dos horas para ti si no tienes dos horas para ti para poner en orden pensamientos y emociones para hacer reflexiones para pensar para leer a veces sencillamente para hacer un poquito cuando digo meditación no estoy hablando de incienso y no sé qué postura mirando la luna cuando Marte le escupió a Júpiter que no hablo de sentarte sencillamente en un salón de casa con una música tranquila y dejar pausar un poquito el pensamiento necesitas dos horas para ti diarias como lavarte los dientes no me sirve lo de mi sobrina tita si yo me lave los dientes ayer hasta cuánto me dura no hija no todos los días después de comer porque hay hábitos como tú dices si lo haces de forma esporádica no son hábitos y si no son hábitos no te construyen un hábito maravilloso dos horas para ti todos los días todos los días sábado, domingo, festivo y fiesta de guardar porque el día que hagas una excepción se te picarán los dientes como yo le digo a mi sobrina bueno la primera es esa y ya tenemos el hámster ya no está en una jaula ahora tenemos un hámster pero ya no está en una jaula la siguiente es el foco de las prioridades si tú le das carácter de prioridad a lo que tú llamas o yo llamo tarea le pondrás el 200% de atención tú tienes que hacer planificaciones yo tengo que hacer contabilidades si yo te contara lo que a mí me gusta hacer la contabilidad y el IVA te daba de la risa digo como empresaria ¿vale? que también hago planificaciones pero más chiquitas porque mi aportación en la universidad no es comparada a la tuya ni mucho menos todos tenemos burocracias todos tenemos tareas que nos producen emocionalmente un placer cero entonces las tenemos que poner el día de la semana en el momento adecuado en el LED ¿vale? y dedicarle la energía necesaria no le puedes dedicar la misma energía a hacer una planificación o una burocracia que hacer la tarta de cumpleaños de tu niño porque luego no te queda energía emocional para disfrutar haciendo la tarta de cumpleaños de tu niño y ¿sabes lo que haces? que va al supermercado y la compra hecha y esa no es la tarta que tu niño merece así es que decide hay que hacerlo todo pero ¿qué energía le vas a poner a cada cosa? y con qué pasión guarda energía para lo que realmente lo merece y lo que no merece tanta energía sencillamente sistematízalo burocratízalo echa una mano de ahí sí de nuevas tecnologías búscate mecanismos porque la burocracia es burocracia ¿hasta dónde lo es? hay que evitarla no hay que pagar el IVA todos los trimestres faltaría más y hacer miles de papeles pero eso se puede aligerar porque eso no es lo que me hace empresaria no es el papel lo que te hace buena docente pero necesitas la planificación no solo por la justificación burocrática sino también por lo que te sirve de orden etcétera etcétera y el tercer elemento cuando te acerques a los chavales no los mires como pasivos tú no trabajas para ellos trabajas con ellos déjate alimentar de ellos mira si tú me dijeras dime las tres noches más poderosas de tus 25 años en una unidad de cuidados intensivos te diré con nombre y apellidos y hasta la enfermedad y casi casi el año no el día no porque tengo mala memoria pero casi casi el año de personas en las que estaban en una situación de vida muy precaria pero a mí me dieron auténticas lecciones de vida escucha a la gente que tiene valor para ti escucha a esos padres en lugar de intentar evitarlos porque te vienen es que mi niño es medio Einstein y usted es muy injusta genial si es que es normal si tú también tienes niños si es que todas las madres vienen su niño a Einstein cuando tenían 12 pues tenían 12 sabios pero que ahora tienen uno y lo tienen tarde entonces esto es así pues dile que sí si es que es verdad si es que tiene un Einstein ahí y desde ahí tráetela a tu lado entonces sí creo sí creo que puede ser que te encuentres con una jaula que te está apresando a la mente pero está en tu cabeza así es que tienes la llave y la tienes tú Esther créeme que la tienes tú tenemos más preguntas podemos levantar la mano o bien directamente nos desilenciamos y podemos hablar yo quería comentar Alilo última intervención de lo que acabas de decir Lucía de cuidarnos el año pasado en mi zona se propuso una formación y no era inglés ni trabajo de equipos ni era el bienestar del docente era online éramos 300 y fue genial 300 y porque algunos estaban en clase o sea como agua de mayo nos fue como agua de mayo absolutamente es que a veces olvidamos lo básico vosotros sois expertos en Maslow y estamos hablando de la autorrealización y no estamos comiendo ni bebiendo ni andando quiero decir es que hay cosas que son fisiológicas es que una persona que no ha dormido bien o que ha dormido bajo el influjo de un lexatín no es que no se pueda enfrentar a una clase es que no se puede enfrentar al espejo es que te levantas con los pies muertos entonces hay cosas que son muy básicas y sobre todo yo no digo que un docente tenga una profesión que necesite una energía especial distinta a un bombero un policía un periodista o un tendero son distintas imagino que una persona que está 8 horas poniendo un pimiento a la de otro pimiento en una cadena de montaje también hay que cuidarla es distinto pero es cierto que siempre que hay relaciones humanas el desgaste emocional está ahí está ahí ya está es una descripción da igual por una cosa o por la otra entonces como sabemos que está ahí si no alimentamos el espíritu y no estoy hablando de temas religiosos que respeto totalmente el que sea creyente que si le ayuda es fenomenal me refiero a la parte emocional de la persona y lo mismo que entendemos que tenemos que comer pues tenemos que leer para nutrir la parte intelectual y tenemos que cuidar la parte espiritual y todo va junto todo es un todo y si estás mal físicamente estás deprimido y si estás deprimido dejas de comer y todo lo demás entonces al final como docentes que somos nuestro principal instrumento somos nosotros podemos prescindir de una pizarra podemos prescindir de un aula de verdad que eso cuando lo dices suena como muy así pero es una experiencia yo creo que sería bueno ponerlo así como experiencia vital ir alguna vez en la vida a un sitio donde el aula es un campo la pizarra no existe los niños cuentan con los dedos porque el techo es el cielo y tú dices oye hay que precarizar tanto el aula para recuperar la vocación no pero sí para tomar conciencia de que lo único importante soy yo y ellos ellos y yo porque en India yo he estado en sitios donde los niños están aprendiendo sin absolutamente nada nada y todo lo demás ayuda bendito ChasGPT yo estoy encantada de vivir en el siglo XXI estoy encantada de todo lo que tengo a mi alrededor pero me daría mucha pena pensar que algún docente creyera que vamos a llegar a un momento en que metemos a los niños en el ChasGPT y aprenden solos pues no va a ser lo siento pero no de hecho el conocimiento teórico lo buscarán en Google o ChasGPT pero lo que tú le das en la relación humana eso no se lo va a dar nadie así es que tu instrumento tú eres el instrumento de tu transferencia académica tú eres lo más importante y cuídate más que a la pizarra electrónica que si se le va la luz no pasa nada pero si a ti se te desenchufan las pilas wow wow perdemos todos perdemos todos o sea que sí Rosa me encanta y una iniciativa como esa enhorabuena espero que lo disfrutaréis mucho y quedaros mucho con el tema de los hábitos porque ahora estamos muy de chispazos pero al final los hábitos las rutinas poderosas son las que nos hacen extraordinarios pensad en cualquier atleta en cualquier cantante en cualquier persona que admiréis y veréis que todos los días se entrena yo siempre le recuerdo a muchos de mis colegas o de mis alumnos no olvidaré nunca me parece que era la número 18 la copa número 18 de Roland Garros no recuerdo bien sé que era una de las de las muy avanzadas ya Rafa Nadal ya es una figura absolutamente internacional mundial y acababa de ganar la copa y entonces está en la rueda de prensa y le pregunta a un periodista que qué va a hacer mañana entendíamos todos o el periodista quiso decir para celebrar esto y el chaval con ese aplomo que tiene dijo y además así poniendo la ceja como en la pone y tal dice pues mañana a las 7 tengo que ir a entrenar porque tengo que mejorar el chaque wow o sea espera 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 ¿eh? o sea entonces qué tengo que hacer yo que soy me considero normalita normalidad tirando a buena pero para nada excelente ni excepcional qué tengo que hacer mañana pues todos los días entrenar el saque y ahí asterisco ponéis en saque ponéis cada uno los hábitos o las rutinas que más os ayuden a sacar vuestra mejor versión porque nunca llegamos a nuestra mejor versión top 10 así es que ahí nos encontramos todos bueno queremos pensar que las personas que han estado fuera de cámara era porque no la podían enchufar pero han estado por aquí con nosotros si alguien quiere utilizar el chat para hacer alguna pregunta o algún comentario antes de que Alba nos diga que son las 18.30 ¿verdad? Jaiza gracias nos está haciendo así con el dedito por si no la veis encantada muchas gracias bueno pues para terminar este momento nosotros a las 6 y media damos por finalizado por el tema del respeto del tiempo pero yo no voy a me voy a estar aquí mientras da una persona que quiera hablar o compartir algo conmigo ¿de acuerdo? y con Alba por supuesto y con Javier pero por si alguien tiene prisa y tenía agendado el tiempo para ser tremendamente rigurosos estaré encantada Rosa de que me invites a ir al centro que tú quieras a hablar con quien tú quieras si crees que puedo aportar algo estaré encantada y por supuesto agradecer a mi amigo Daniel y a su equipo a Diversia el que se acuerden de mí para estos momentos que de verdad son un regalo y me permiten hacer lo que más más me gusta en la vida que es compartir experiencias yo hace mucho tiempo que dejé de decir que enseño nada ni que soy docente de nada yo lo que me gusta es compartir experiencias y como alguien ha dicho por ahí si he podido inspiraros a algo para que mañana sea diferente siendo que va a ser un día igual que el de hoy pero va a ser especial y diferente pues me habré sentido súper bien así es que muchas gracias por vuestro tiempo por vuestra participación y espero que nos encontremos en algún lugar del ciberespacio o incluso por qué no físicamente vuestro centro si me invitáis ahí estaré